Expoventos ha sido el lugar del encuentro para la realización de la Rueda de Negocios Especializada en Turismo. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja expone así la importancia de este encuentro. Hoy estamos en la Rueda Especializada de Servicios Turísticos, estamos con los empresarios y comerciantes del sector turístico, hay alrededor de unas 35 empresas de la ciudad que se dedican a estos temas y pues contamos con la presencia de representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de ProColombia, de Funtur, están pendientes por llegar al recinto la Gobernación de Santander que tiene su intervención más adelante durante la mañana, pero pues es muy satisfactorio para nosotros iniciar esta Rueda de Servicios Especializados para que nuestras empresas del área turística y quienes tengan planes en todo este sector pues puedan conocer cuál es el marco regulatorio, cuáles son las ventajas que hay. ProColombia hizo presencia este viernes en Rueda de Servicios Especializada en Turismo realizada en Expoventos. Su representante habló para Enlace Noticias. ProColombia es una entidad del gobierno, depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y nos dedicamos a la internacionalización de Colombia ante el mundo en tres ejes principalmente. La atracción de inversión extranjera directa a Colombia, la atracción de turistas internacionales a Colombia y el apoyo a los empresarios para sacar sus productos y exportar sus productos al mundo. Todo con una sombrilla que es la marca País Colombia, que es lo que nos promociona y nos posiciona como un país con respuestas, como un país sólido que tiene muchas soluciones para darle al mundo. A esta Rueda de Servicios hizo presencia el gobierno nacional y también el gobierno departamental.